¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video que es mi primer video de depuración de maquillaje. Primero que todo, quiero decir algunas cosas que creo que son importantes aclarar antes de que vean el video. Lo primero es que este video lo voy a hacer porque varias de ustedes querían ver qué es lo que yo saco de mi colección. Pero no es la primera vez que saco cosas de mi colección de maquillaje. Esto lo he hecho continuamente, pero no siento que sea algo necesario mostrárselos a ustedes porque finalmente no es como que ustedes se vayan a quedar con esas cosas. O sea, no siento que... O sea, ni les va ni les viene, ¿saben? Es simplemente maquillaje que voy a sacar y que voy a regalar con mi mamá, con mi hermana, con mis tías, o sea, con gente, con mis amigas, con gente que yo sé que son de mi entera confianza y que no van a tener ningún problema en decir oye, yo me quedo con esto, así, aunque ya lo hayas usado una vez, dos veces, o sea, ¿saben? Ese tipo de cosas. Ahora, también hay unas cosas que probablemente a veces cuando ya no sirven las tiro y ya no las regalo porque ya no están en el estado adecuado para regalarlas. Así que, pues, eso es una de las cosas que les quiero decir. Y otra muy importante, cada quien hace con su dinero lo que quiere y punto, ¿no? O sea, yo por eso es que tengo dinero, compro maquillaje, compro ropa, o sea, compro lo que yo quiero porque es mi dinero, el dinero que yo me gano por el esfuerzo de mi trabajo. Entonces, cosas importantes que creo que tienen que saber ustedes. Y bueno, pues, aquí tengo la caja ya de los productos que voy a sacar. Están en esta caja de zapatos y son pocas cosas realmente, yo creo que no es mucho, pero como sí hay parte del maquillaje que yo meto conforme lo voy comprando, también siento que es necesario empezar a sacar aquellas cosas que no estoy utilizando antes de que se echen a perder y las tengan que tirar porque ya no sirven. Y bueno, primero que nada, quiero mostrarles que voy a sacar estos dos rubores de la marca Jordana que son piratas, no sé, clones. O sea, eso quiere decir que no son originales, ¿sí me entienden? Estos yo los compré en el centro, en una tienda que se llama Novedades y Cosméticos del Carmen, que está sobre el Carmen antes de llegar a Guatemala. Es un toldo rosa y la verdad es que yo no volví a ir ahí a partir de que supe que vendían cosas pirata. Y estos los voy a sacar. La tonalidad es bonita, no me causaron nunca ningún tipo de alergia. La razón por la cual yo ya no los voy a tener en mi cajón es porque no los utilizo. Entonces no tiene caso que sigan así como haciendo bulto si de plano no los uso. Y de la misma manera voy a sacar este de The Color Workshop. Este, la verdad es que no, no, tampoco lo uso. Es un tono muy muy bonito, así mezclado se ve súper bonito. Pero no lo utilizo y si no se lo queda a mi mamá o mi hermana lo voy a tirar porque ya tengo muchos años con este rubor. Entonces por eso también ya lo voy a sacar. De polvos voy a sacar estos dos polvos de la marca Pons porque estos no tienen mucho, no tienen ni medio año que los compré. Pero la verdad es que no me quedaron a mi tono de piel. Entonces si no me quedan pues no los voy a usar y para qué me los quedo entonces. Son estos dos tonos. Si ven me quedan claros. Este a lo mejor me podría quedar para seguir el corrector. Pero la verdad es que como no he sentido la necesidad de usarlo por eso mejor ya lo voy a sacar. Y voy a sacar los dos básicamente están nuevos. Solamente probé el tono en mi piel y cuando vi que no me quedaba ya no los volví a utilizar. También voy a sacar este polvo de Jordana que es de los rubores pero es el tono 4 Cocoa. Es un tono que es bastante café oscuro. Entonces yo lo llegué a utilizar para el contorno. Pero la verdad es que sí me quedaba muy oscuro porque no soy tan morena. O sea sí soy morena pero no soy tan morena. Entonces yo creo que este tono sí le puede llegar a servir a alguien que sea de una piel más morenita que la mía para usar como contorno. Y de la misma marca, no, de la marca de Bisú voy a sacar este polvo de en el tono 13 bronce. Este también lo llegué a utilizar para el contorno pero ya no lo utilizo para el contorno. Entonces mejor lo voy a sacar porque si ya no lo utilizo ya no tiene caso que siga aquí. De bases de maquillaje voy a sacar 4. Y son estas básicamente. Esta de Diamond Beauty porque no la utilizo. Siento que es más bien para una piel seca. Voy a sacar esta de Queje al Javive porque no sirve. O sea de verdad para mí no me gustó nada, nada, nada. Entonces pues es muy económica y no ocupa mucho espacio. Pero si no la uso pues mejor ya la regalo. Voy a sacar esta base de Essence que se llama All About Matte. Es una buena base pero no es mi tono de piel, es un tono más oscuro. Y siento que a mi hermana le va a quedar muy bien esta base. Y también voy a sacar esta de Color Trend de Avon. Este maquillaje la verdad es que me gusta mucho. Pero hace ya tiempo les hice un video de que me sacaba granos, me saca acné. Entonces al ser yo alérgica a alguno de los ingredientes pues no la utilizo tampoco. Pero esta es una muy buena base. Entonces si se las recomiendo, solo hay que tener cuidado porque puede ser que ustedes también sean alérgicas como yo. Y de paletas de sombras voy a sacar esta de la marca Beauty Treats que se llama 24 Rose Gold Palette. Básicamente la compré, estuvo súper barata. La usé como unas 3, 4 veces. Hice el video de la reseña y no la volví a utilizar. Esta no tiene ni un año que la compré. Entonces también yo creo que se la va a regalar a mi hermana porque está muy bonita. Esta casi nueva y ella es la que sí utiliza las cosas hasta que se las sacaba. Hasta que ya de plano no le puede sacar nada al producto o al envase. Y también de la misma marca de Beauty Treats voy a sacar esta paleta de contornos. Esta sí me llevó a gustar mucho. De hecho de estas me acabé una y esta es la segunda que utilicé. De la otra nada más me quedaron los tonos de aquí en medio pero todos los demás me los acabé. Son muy buenos estos tonos claros para sillar el corrector y estos para hacer contorno. Y algunos looks en sombras con tonos cálidos. Pero esta segunda ya no la utilicé la verdad. Entonces mejor ya la regalo. Porque puede ser que a alguien todavía le funcione. Por ejemplo tengo estas sombras que son como igual cafecitas que ya no utilizo. No sé de qué marca son. Tengo estas de Arabella que tengo dos. Entonces voy a regalar uno y solo me voy a quedar con uno. Estas sombras de L'Oreal que también tienen unos tonos muy bonitos. Pero tampoco los he utilizado siempre que hacía depuración. Me los quedaba porque decía ahora sí los voy a usar, ahora sí los voy a usar. Y la verdad es que nunca los usé. Entonces mejor ya lo voy a regalar. Y también tengo este trío de sombras de la marca Jafra. Que también lo usé mucho pero ya hace tiempo que no las usé. Entonces mejor ya las voy a tirar. Y este cuarteto pequeño que también siento que a mi hermana le va a gustar mucho. Porque está muy pequeñito y a veces ella se va maquillando en el carro. Entonces es práctico para que ella lo traiga en su cosmetiquera. Y de la marca City Color voy a sacar estas dos paletas que compré hace como unos dos años. Estas dos paletas las usé mucho si pueden dar cuenta. Estas me las acabé. Estas también ya se les ve el fondo. Estas de acá también. Estas tres. Pero ya no las he utilizado. Entonces mejor este... Si a alguien les sirve se las puede quedar. Y si no mejor ya las vamos a tirar. Y de las últimas cosas que voy a tirar son... Bueno, que voy a tirar no, que voy a regalar. Son delineadores. Tengo dos delineadores. Que uno es café y el otro es negro pero no los uso ninguno. Tengo también cuatro correctores que estos no me gustaron. Entonces puede ser que a alguien le gusten. O si no mejor de plano ya los tiramos. Y estos son de la línea Photosheak de City Color. Y tengo este primer de sombras de la marca My Colors que está nuevo. Y este corrector ya lo voy a tirar porque está muy viejito. Y este que es también un corrector de abón pero en barra. Y es un tono oscuro ni siquiera de mi base para mi piel. Entonces no me va a quedar bien. Por eso mejor lo voy a regalar. Y por último tengo un glitter de Bisú que es el 17. Es un glitter blanco. De hecho está hasta abierto por eso. Están saliendo muchos vellitos. Entonces este también lo voy a sacar. Y por último voy a sacar este rubor de la marca Vogue. Que es el salmón. Porque la verdad es que fue como interascendental para mí. Lo compré para probar la marca pero nada que ver. O sea, no lo usé ni nada. O sea, no fue así como un boom ni nada. Entonces por eso mejor este está nuevo. Yo lo usé como dos veces y ya. Entonces por eso mejor lo voy a sacar. Y bueno, como les digo. Obviamente cosas nuevas van llegando a mi colección. Las voy acomodando. Voy sacando otras que ya no utilizo. Y así sucesivamente. Por eso es que quise hacer este video. Para que ustedes sepan que sí. Hay veces que saco maquillaje. Pero tampoco es como que siempre que saque maquillaje. Se los tengo que enseñar a ustedes para que vean que si lo saco. O sea, no simplemente lo saco, lo regalo y ya está. No es algo del otro mundo. Y bueno, pues espero que este video pues les haya sido de utilidad. O no sé, entretenido de algo. Para algo les haya servido. Ya saben que mis redes sociales van a estar aquí abajo en la caja de información. También les invito a que chequen mis otros videos. Porque bueno, hago videos como de todo. De maquillajes, de compras, de favoritos y así. Entonces, pues los videos van a estar. Si le dan click aquí donde dice suscribirse. Algo está en mi nombre. Ahí van a salir todos los videos que tengo atrás. Y pues ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye. Bye.